Puedes encontrar tu roso Señor, sé que estás aquí Mi corazón, mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Señor, tú estás aquí Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón, mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Señor Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Amado Dios Tú estás aquí 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 Tú estás aquí